No voy en la misma cueva, mira, no puede vivir Imposible Se matan a palancasos, mira, no puede vivir Es el eterno problema cuando te sientas cansado Sientas a la cueva ajena, mira, sale empalado Digo No voy en la misma cueva, mira, no puede vivir Se matan a palancasos, mira, no puede vivir Y si son machos, comadre, es un revolú buscado La pelea está segura, uno de los dos al lado Digo No voy en la misma cueva, mira, no puede vivir Se matan a palancasos, mira, no puede vivir Se ponen bravos, mi amigo, ninguno quiere salir No voy en la misma cueva, mira, no puede vivir No voy en la misma cueva, mira, no puede vivir No voy en la misma cueva, no puede vivir No pueden vivir Que todo huele No pueden vivir Y se matan No pueden vivir Si son machos No voy en la misma cueva, mira, no puede vivir No voy en la misma cueva, mira, no puede vivir Se devoran No pueden vivir Esos dos hueyes No pueden vivir En una cueva No pueden vivir Ay, no pueden vivir los hueyes No pueden vivir No pueden vivir No pueden vivir Ellos se matan No pueden vivir Si son machos No pueden vivir Se ponen bravos No pueden vivir Uno calado No pueden vivir El otro embalado No pueden vivir No pueden vivir No pueden vivir Tienen que morir los hueyes No pueden vivir No pueden vivir En una cueva los hueyes No pueden vivir No viven No pueden vivir Ahí se matan No pueden vivir Son fieras No pueden vivir Se destrozan No pueden vivir Uno está al lado No pueden vivir El otro está al lado No pueden vivir Hay dos güeyes En una cueva No pueden vivir Se devoran No pueden vivir Y se matan No pueden vivir Ahí no pueden vivir Los güeyes Ahí no pueden vivir Se matan y se devoran Se matan a Paracaso Y no pueden vivir No pueden vivir No pueden vivir, no pueden vivir